chicos hoy tenemos en el canal partido de semifinales de fatal partido muy esperado tenemos derby de monstoles nos enfrentamos contra digi mario ya sabéis chicos que en el anterior fatal nos tocó enfrentarnos también contra mario en primera ronda una pena que fuera tan pronto pero aquí chicos nos enfrentamos en busca de un pase a la final estos chicos es el partido de ida el partido de vuelta y lo tendréis mañana en el canal de mario ya sabéis que vais a tener el canal de mario que obviamente todos lo conocéis pero antes de comenzar con este partido chicos os quería hablar de one football ya sabéis chicos que one football es una aplicación que la tenéis disponible tanto para android como para ellos la aplicación es totalmente gratuita la vais a tener abajo la descripción y ya sabéis que aquí podéis mirar todo lo que queráis por ejemplo podéis mirar las noticias aquí podéis ver la debacle del partido de ayer del atleti podéis ver también la presbia del barcelona con el lyon el bayern liverpool aquí podéis seguir absolutamente todas las noticias que ocurren en el mundo del fútbol podéis ver también los partidos del día como veis hoy juega bayern liverpool barça o límite de león obviamente cuando esté viendo este vídeo ya se han disputado esos partidos pero como os digo aquí podéis observar absolutamente todo ya sabéis que yo por ejemplo tengo marcado el real madrid y españa siempre que hay noticias relacionadas tanto con el real madrid como con la selección española a mí la aplicación me notifica como os digo es una aplicación muy pero que muy completa la tenéis disponible abajo la descripción totalmente gratuita tanto para android como para ellos y ahora chicos vamos a comenzar con el partido bueno chicos ya sabéis que el fatal de mario es cristiano ronaldo vaya pijama que se me ha puesto mario para jugar nosotros no vamos a poner la equipación del bayern y chicos vamos al soñar vamos a soñar es muy difícil obviamente el equipo de mario es espectacular tiene alessandro headliner tiene aquí el iny david luis flasva tiene a walker canté putba de bruin tiene a hazard tiene a sala de la champion tiene a alison las cosas como son el equipo es un auténtico equipazo aunque mi equipo también es muy pero que muy bueno además es la primera vez que voy a jugar contra mario desde que estoy utilizando la formación 4 2 3 1 obviamente sé que es muy difícil porque prácticamente nunca he conseguido ganarlo pero al final chicos algún día tenemos que romper la racha así que chicos desearme mucha suerte apoyar el vídeo con un buen me gusta y comienza esto partido de ida de semifinales vamos a por ello venga vamos vamos wiser que está siendo de lo mejor del equipo qué bien hoy qué pena sobre todo que mario no me no me desespere ya sabéis que toca mucho es muy pesado y a mí ese juego es el juego que me mata pues si me juegas directo pues bueno me pueden marcar 7 aquí también me pueda marcar 7 pero que me desespera mucho la manera que tiene de jugar y se está viviendo si era david luis me vas a callar algo tío ahí están mareando los jugadores estoy temblando estoy cagado cuidado cuidado que no pegue ahí caga lo que quiera ahí caga lo que quiera aquí ya no aquí ya no vale bien bien royce y ahora el corner cuidado que tiene tiene a cristiano arriba bien oblad cuidado que esto sigue salá croqueta sigue salá bien venga vale cuidado que tiene otro corner mario que no pegue no no tío por favor en serio en serio que gol de mierda o sea el gol ha sido una putísima mierda la pega mi defensa se la deja y cristiano la empuja es que juego por favor que es mejor que yo tiene mejor plantilla que yo tiene mejor jugador fatal que yo y encima al hacer regalos pues nada chicos minuto 17 de partido ya vamos a ir al remolque todo el partido 1-0 empezamos perdiendo que mal que pena a ver que estaba siendo mejor que yo pero es que tampoco había tenido ninguna ocasión vamos oh corner venga vamos vamos a ver el corner mueres al portero pues te has tirado al segundo palo vamos oh que parada de alison se ha salido se ha salido hombre que lástima que lástima no haber empatado en esta jugada cuidado salá cristiano cuidado el bicho de bruin de bruin la pega el segundo pues nada chicos ya estaría ya estaría es que las dos que ha llegado las dos han ido para adentro contra eso no puedes hacer nada si tienes el día este tonto de que tu portero le da por parar pues podría tener alguna opción pero si las dos que llega las dos te la clava pues es que no hay nada que hacer no hay nada que hacer chicos cuidado minuto 40 sigue el 2-0 cante con de bruin me lo va a marcar todo chicos me lo va a marcar todo todo lo que llegue me lo va a marcar pues nada vamos a meter la presión de equipo y que sea lo que Dios quiera que se fundan mis jugadores y que me meta 7 es que total ya el partido está perdido o sea ya no puedo hacer nada vamos presión 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 y la saca tío nada siempre la misma historia chicos siempre la misma historia me tiene comida la moral bien Royce vamos Nabry vamos Nabry venga vamos vamos venga este gol nos puede meter en el partido minuto 47 bien Nabry tuvimos ahí un poquito de suerte porque le ganó bien la posición pero luego el balón hecho con el palo antes de entrar venga nos vamos allá al descanso si que verdad que es un mal resultado las cosas como son pero es que claro teniendo al bicho encima que Oblak no está parando prácticamente nada es muy difícil a ver si en esta segunda parte Oblak por lo menos me da un poquito de seguridad ahora también vamos a tener la presión que se fundan los jugadores obviamente me ha dado un baño 10 tiros 5 a puerta la presión obviamente ni cuento con ella 4 tiros 2 a puerta yo y venga chicos vamos a ver que pasa en esta segunda parte vamos un gol pronto y se caga bueno en verdad no se caga pero bueno por lo menos un poquito de miedo le metemos cuidado eh cuidado con Alessandro Alessandro la sube Vitzel se frena madre mía ha salido de ahí Hazard bien Vitzel vea cuidado al corner eh cuidado al corner que no la pille el bicho bien Oblak me vamos a sacar rápido Oblak es largo uy que buena ay que cabrón eh como ha sacado a Alisson uy ay madre mía ay madre mía roba roba ay que cagado de Mario vamos se puede se puede vamos gol de Gareth vaya cagada que ha hecho en defensa marca Bale minuto 54 ya estamos en el partido vamos cuidado eh cuidado Paul Paul a la nube venga vale vamos a meter los cambios chicos minuto 75 y nos vamos a por el partido Gnabry fuera vamos a meter a Greenman si o si Greenman por aquí eh voy a meter a Bale de MCD ya estamos con las locuras Royce tira una banda vamos a meter a Kevin de Bruyne y voy a meter al Kun Agüero por Werner me la juego chicos voy con todo necesitamos un gol para forzar la prórroga y tenemos 15 minutos bien vamos Antoine de Bruyne Agüero Royce Royce para Gareth Gareth empata el partido gol de Bale con la pierna derecha minuto 80 vaya rendimiento de Bale en este fatal madre mía de 3-0 nos ponemos en 3-3 quedan 10 minutos chicos porque no vamos a soñar y ha metido a la vuelo de Ades Hunter pues le está bien empleado le estaría bien empleado perder el partido por meter a la bola del Hunter vamos vamos que se puede joder vamos Bale con Jordi Alba esta puede ser buena Royce no la vamos a jugar al centro remata la ha tenido en el 88 la ha tenido Kevin de Bruyne hemos tenido el partido ahí chicos que lástima que buena segunda parte y venga vamos vamos hay que seguir está nervioso está nervioso ay yo también estoy nervioso Walker con Sané Sané llegas bien Oblak vamos déjame un árbitro buen saque David Luiz enorme y nos vamos a la prórroga chicos vaya auténtico partidazo hemos remontado un 3 a 0 Mario no creo que esté muy contento como veis 7 tiros 4 a puerta yo 13 tiros 6 a puerta Mario obviamente la posición la tiene él y chicos nos lo vamos a jugar todo en la prórroga cuidado con Kante Hunter Cristiano que no se gire Cristiano bien vamos bien Oblak cuida el corner cuida el corner la pone bien oblado otra vez arriba vale bien bien despejamos el peligro pues se acabó se acaba la primera parte chicos hemos tenido una cada uno nada más la suya sí que es verdad que ha sido bastante más clara y últimos 15 minutos chicos últimos 15 minutos o nos vamos a los penaltis cuidado cuidado cristiano imparable imparable cristiano zapatazo del bicho ahí no puede hacer nada Oblak y chicos vamos a intentarlo vamos a intentarlo hasta el final porque todavía queda bastante lo bueno que nos ha marcado en el primer minuto cuidado cuidado hunter hunter la pega no 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 que me ha metido gol con el abuelo de alejante que es esto que es esto pues nada chicos todo el trabajo de la rentada tirado al carrer en 2 minutos 3 a 5 esto ya chicos es imposible vamos Griezmann vamos va no me jodas Agüero no me jodas Agüero va afuera Agüero no vuelve a jugar más con este equipo el próximo partido meto a Zapata el próximo meto a Zapata pero ese Agüero no vuelve a jugar el desgraciado la madre que lo parió y espérate 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 que madre mía la que acaba de fallar él también con Mbappé y esto se va a acabar chicos esto se va a acabar que lástima que lástima lo hemos tenido muy difícil desde el principio ya visteis ese 3 a 0 y espérate espérate que es que encima me llevo 6 o sea un partido que yo que sé que que pierdo 3-0 que lo empato y al final me acabo llevando 6 como siempre que rabia chicos que rabia porque creo que no ha sido un partido para 6-3 pero al final lo que queda es el resultado la gente en los comentarios que si cojo que si lo de siempre porque me han metido 6 y nada chicos solo me queda darle la enhorabuena a Mario vaya tela la que lió ahí el defensa no ha podido ser 6 a 3 obviamente creo que justo ganador Mario 9 tiros 5 a puerta él 19 tiros 11 a puerta y nada chicos esto se va a decir mañana recordad lo vais a tener en el canal de Mario que lo tenéis abajo en la descripción como digo siempre espero os haya gustado el vídeo espero que me apoyéis con un buen me gusta yo como os estoy diciendo voy a intentarlo y mañana se verá chicos un saludo y hasta el próximo vídeo chao si juega cacho partidazo si juega aplaste mazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable